¡Succar! Señores, saque de meta, te ha puesto... ¡Uy, qué pasó! ¿Qué pasó? Reaccionó contra el recogedor. Y se va Sucsuc, se va Sucsuc. ¡Uy, se va Sucsuc! Así es. Se va Sucsuc. Sí, se va Sucsuc, trajeta roja. Le da la figura del partido. No lo puedo creer. Me parece que tuvo una reacción, digamos, contra el recogedor. Ahí se ve tirado el recogedor. Tocándose la cabeza. Seguramente, Carlitos Ochoa, y me parece que está también con Cristian Delgado. ¡Ah, no! Esa dupla es de terror ahí en Trujillo. Nos va a mostrar nuevamente la imagen de lo que pasó con Sucsuc y recoge bolas. Ahora, no estoy de acuerdo con la agresión y lo apoyo, pero quiero verla porque si no, un artista de aquellos también en el recogedor. Quiero observar qué pasó con Sucsuc. Acá la vamos a ver. La pelota sale. Yo pude apreciar eso. ¿Te das cuenta? Él le da la pelota. El recogedor quiere apurar. No, ahí la cámara se viene. Lo empuja, ¿no? Lo empuja. Pero, Jorge, ya es... Lástima por parte, pero es una agresión. Claro, es una agresión. Claro. Claro, Sucsuc lo que quiere es evitar que el jugador... Tonta, tonta, tonta reacción, ¿eh? El recogedor empuja la pelota hacia la cancha, lo cual... Claro, él puede dejarla pasar, ¿sí o no, Titín? Claro. Pero entrar al plano ya de la agresión... Pero, Jorge, ¿qué cosas quiso hacer Sucsuc? Empujarlo, mira. Como para... Mira, mira, es que ya viene... No, lo avienta mal. Sí, sí, lo empuja mal. No, eso no se puede... Acá no hay nadie que se molesta. Bueno, no sé, es mi... No estoy de acuerdo. Y era la figura del partido. Totalmente. Y era la figura. Lejos la figura del partido, ¿sabés cruzar? Sí, dime, Eduard, perdón. Compañeros. Sí, sí, ustedes saben que José Infanta, el técnico... Infanta, el técnico interino, conversa con Lucho Trujillo, con Canales. Tienen que hacer la variante, es cierto, tiene que ingresar Jonathan Medina. Pero hay que recordar que también va a ser la tercera ventana que estaría utilizando UTC. Por eso detuvieron todo en ese momento y empezaron a conversar para ver si es que hacían solamente la variante.